De un lado Talleres, con la misma base que van a dejar algunas de sus figuras. Valermo y Gustavo en el Villarreal. Bermúdez con muchas ganas de irse a Turquía. Serna también con muchas ganas de irse, pero a Inglaterra. De entrada en el encuentro, el dominio de Talleres. Intentos de larga distancia con Diego Garay como abanderado. Decíamos, dominio de Talleres, es cierto, control de pelota, pero a la hora de crear situaciones, Boca era más claro, más decidido. Por ejemplo, esta chance después del centro de Pinto para el pelado. Omar Pérez, que envía la pelota a penitas desviada. Sobre el poste derecho del arco defendido por Mario Cuenca. Antonio Barijo con toda su potencia. Le dice a Jiménez, hey, ¿viste? Me pegó. Ah, lo viste, listo. Entonces me quedo tranquilo. Enganchaba el Toni y sacaba el remate. Después del contacto con Víctor Hugo Sotomayor. Nace la acción de la apertura. La trae Pérez. La acción continúa en Guillermo Barros Esqueloto. Que cruza la bocha para la llegada libre del pibe. Matías Arce que saca el remate. La pelota se desvienta. Darío Alaniz y termina descolocando a Mario Cuenca. Se terminaba el primer tiempo y Boca conseguía un golpe de efecto. Se iba al descanso en ventaja. Cuando todo parecía indicar que la igualdad era lo que mejor se amoldaba. Lo que ambos conjuntos habían mostrado en el campo de juego del Chateau. Un Chateau que soportó una pertina llovizna a lo largo del partido. Lo que deparó acciones de juego veloces. Por momento la bocha se tornaba incontrolable para los protagonistas. Tremendo remate del Diego Cordobés de Diego Garay que obliga a la primera gran reacción en la noche del pibe Muñoz. Lillo que había ingresado en el complemento tira la pared. La va a buscar y apenas 45 segundos después de la primera tajada. Muñoz arranca el segundo U de la noche. La gente de la T se quedaba con las ganas de gritar el empate. El pibe que estuvo a préstamo en los Andes y que recibía esta chance de parte de Carlos Bianchi de mostrarse en la primera de boca. Respondía ahí con creces. Pelotazo de Marchand. El que encara es Pérez. Pasa, pasa, pasa. No, no pasa. Lo baja Cuenca. Para el árbitro. Para el sargento Jiménez hay clara infracción. Llevan jugados nueve minutos del complemento. Pérez se acerca al uno cordobés que le muestra su cara a Jiménez intentando argumentar su protesta. Parece ser Pérez el que busca el contacto con el arquero y no este con el volante creativo de Boca. Poco le importó esto a Guillermo Barros Esqueloto. Infalible desde el punto del penal engaña a Cuenca y convierte el 2 a 0 que llevaba tranquilidad y virtual seguridad a un Boca que, como decíamos, le regalaba la pelota a Talleres, pero que era contundente a la hora de crear peligro en el área rival. Igualmente, las complicaciones para Boca estaban por llegar. Vía aérea. Desde la cancha de arriba, la T torció el desarrollo del encuentro. Salida rápida. Luego de un tiro de esquina, el centro. Vía la anís. Y el que pone la testa es el Cachi. José Zelaya. Excelente. Peinada. Alguna vez centro delantero de San Martín de Tucumán. Para establecer así el 1-2. Habían pasado 6 minutos del segundo grito de Boca y Talleres volvió a meterse en el encuentro. Vamos Tigre. Le grita a Mateján y Muñoz. El Tigre responde después del tiro libre de Astudillo. Claro. La pelota se fue al córner. Salió rápido otra vez Talleres. El centro pasado. Un nuevo quedo defensivo de los pibes de Bianchi. Y el que ingresa ahora por el segundo palo es Cristian Pino. Fue lo último que hizo Pino en el partido. Un minuto después JJ le dijo, bien por vos, cumpliste, vení, sentate al lado mío. Y lo sacó en su reemplazo, ingresó Buján. Lo cierto es que es buena la palomita de Pino, pero es pésima la cobertura defensiva de los hombres de Boca. Chance para el Tony Barijo que agacha la cabeza, cierra los ojos y pusila a Cuenca. Se apura en la salida Muñoz e involuntariamente deja Boca con 10. ¿Por qué? Porque en la continuidad de la jugada Matías Arce mete la manito. Obliga a Daniel Jiménez a mostrarle una amarilla. Como ya tenía otra, amarilla más amarilla. Igual arroja. Los últimos 15 minutos de Boca serían con un hombre menos. Igualmente no tuvo demasiadas situaciones para lamentar, excepto esta. En el rechazo, Muñoz sufre un fuerte dolor. Una puntada en su rodilla derecha. La acción obligó al reemplazo del arquerito de Boca. Preocupación en el rostro de Bianchi. Igualmente pareció no ser tan grave. Teniendo en cuenta que cuando ingresó a Bondancieri, Muñoz se quedó sentado en el banco de los suplentes. Junto a sus compañeros. El cierre del encuentro entonces con el merecido empate. La justa igualdad. Talleres con mayor control de pelota. Boca con mayor peligrosidad. Llegaron a esta definición. Boca había eliminado a River en los 90 reglamentarios. Talleres había hecho lo propio con Belgrano desde el punto del penal. Merced. A las proezas de las manos de este señor, de Mario Cuenca. Que en el primero de los envíos detenía el remate de Omar Pérez. Zelaya ponía el 1 a 0. El Toni Barijo arrancaba la segunda ocasión del pueblo de la T. Pero Jiménez dijo, no, 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 no. En esta te adelantaste. Qué fino. Es el hilo que separa las decisiones del árbitro. En la primera también se había adelantado Cuenca. Dejó seguir. Esta no le gustó. Lo hizo tirar de nuevo. El Toni agachó la cabeza. Ahí lo fusiló. Cuenca casi lo saque. Igualmente estaban 1 a 1. Remate de Franco. Abundancieri. Igual entró. Remate de Pandolfi. Palo y adentro. Remate de Rodrigo Astudillo. La bronca del Pato que no puede creer su mala suerte. Se jugó muy poquito. Casi se queda en el centro del arco. Igual un mal pique de la pelota. Mandó la bocha a la red. Talleres seguía en ventaja. Va Matejan. Otra vez Cuenca. ¿Qué diferencia hay entre este remate y el que le había atajado a Barijo? Ninguna. Pero en este caso Jiménez dijo. Ahora lo dejo. De la atajada del 1 cordobés a la definición del Diego cordobés. Último remate. Si lo metía Garay ganaba Talleres. Garay engaña a Abundancieri. Y por eso la Copa Ciudad de Córdoba le permitió a la T celebrar su primer título de la temporada. La Copa en alto. Víctor Hugo. La convención de año porque creo que hicimos las cosas bastante importantes. Ganamos un clásico. Después le ganamos a Boca. Más allá que haya sido por penales. Creo que eso es positivo para empezar a sumar. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo en este campeón de ato? El hecho de haber remontado un 2 a 0 con Boca que no siempre es fácil. Así que creo que fue importante a la hora de revertir ese resultado. Y bueno, después más allá en los penales creo que es cuestión de suerte. Mario hoy parecía el gol, ¿co? No, no, no. Son situaciones que por ahí te llevan a tener un poco de suerte y un poco de intuición. Y bueno, creo que lo más importante es que pudieron convertir los compañeros míos para poder ganar. Y si uno se piensa o se acuerda más que nada de la situación de gol, creo que merecimos también el triunfo. Pero el empate estuvo muy bien porque nosotros también nos salvamos un par de veces. Darío, ¿dónde estuvo la clave de la reacción de Talleres en este segundo tiempo? Creo que en jugar 5 o 10 metros más arriba. Boca a nosotros nos esperaba y después nosotros cometíamos un error de retroceder. Y ellos nos manejaban el fútbol. Así que una vez que lo pudimos apretar, lo obligamos a que tiraran pelotazos y de ahí en más tratar de manejar nosotros el fútbol. Fue realmente importante para comenzar el año. Más allá que sabemos que son torneos veranos, pero tenemos que trabajar en función de arrancar bien siempre. Esto nos fortalece anímicamente para la pretemporada. Y encarar 19 fechas que van a ser duras. Y que se va a definir todo el proyecto que comenzamos en julio del año pasado. ¿Por qué tanta diferencia entre el primero y el segundo tiempo? Y porque es el fútbol así, por eso es lindo. Tiene estos cambios y tiene ese sabor, por eso este deporte es el que más gente concurre y por eso el fanatismo. Creo que Boca hizo el gol sobre la obra, fue un gol psicológico, pero el equipo del segundo tiempo tuvo fuerza anímica para revertir el resultado y después ganar por los penales que es circunstancial eso. ¿Cuáles son las conclusiones que saca de este torneo? No, no muchas. Nos estamos poniendo a punto, hay que seguir trabajando, hay que trabajar duro, pensando que tenemos 19 fechas muy difíciles. Y como dije antes, se define todo el proyecto en estas 19 fechas.